Pero continuamos con más información, es que todos los jóvenes que no tienen un hogar deben luchar todos los días en las calles de Guatemala para poder hacer por lo menos un tiempo de comida. La Procuraduría de Derechos Humanos ha identificado hasta menores de cinco años sin protección en las calles, ganándose el pan de cada día vendiendo chicles y dulces en las calles, otros en semáforos haciendo malabares. Es un tema muy importante de abordar, donde debemos hacer la diferencia de aquellos niños, niñas y adolescentes que están en la calle porque los padres de familia no les ponen atención, están siendo maltratados en sus hogares y prefieren estar en la calle o alguna otra situación de violencia que sufran dentro de su familia y deciden en algún momento estar en las calles, ¿verdad? Ya sea vendiendo cosas o haciendo cualquier otra situación, en muchos de los casos son niños, niñas y adolescentes que consumen algún tipo de psicotrópico. Pero solo una mínima parte de los adolescentes abandonados toman la decisión de tomar un trabajo informal. Otros se integran a pandillas, las cuales ven como su familia. Hay algunas causas por las que los jóvenes cometen actos ilícitos, entre ellas está la necesidad económica que tienen para poder subsistir. La edad en donde están, es una edad normalmente en donde se está ubicando la persona humana, en el qué hacerse, hace muchos cuestionamientos sobre la autoridad, el fin que tiene en esta vida, cuáles son sus necesidades y van priorizando. Entonces la madurez, entonces en donde se va adquiriendo poco a poco y por lo tanto ahí el sentido de pertenencia es muy importante y por eso en ocasiones el pertenecer a un grupo que tenga un cierto liderazgo, no importando si es con beneficio o es decir un liderazgo positivo o un liderazgo negativo, eso influye. Estos adolescentes solo tienen dos opciones, buscar las cosas de una forma fácil o buscar una oportunidad de trabajo, por ello lo rescatan y les dan ayuda en hogares del Estado, mientras buscan un hogar para el pequeño que fue abandonado. Debemos hacer frente a esto para que los niños, niñas y adolescentes no deban asumir responsabilidades de adultos y que ellos puedan realmente tener un desarrollo integral a través de salud, de educación, para que realmente estén haciendo las cosas que a la niñez y a la adolescencia le corresponde, que no es precisamente el asumir responsabilidades de adultos, ¿verdad? Yo creo que esto es muy, muy importante. Gracias.